Ella también es la fundadora de MAMAM, lo importante de acompañarnos en tribu, esto que tanto se está hablando últimamente, que tiene que ver con en el estado en que estás juntarte con otras mamás, otros papás que estén pasando por la misma situación. Por eso Andrea nos sigue contando qué es lo mejor cuando uno está dentro del puerperio. En el puerperio es muy frecuente sentir emociones que no sabíamos casi que las teníamos o no con esta intensidad. Sentimos miedo, culpa, soledad, esas son palabras muy frecuentes en el puerperio que a la mamá le pasa, la siente y no está bueno que sean constantes. Para eso es muy útil buscar una red, un sostén, una familia, un marido, amigas, grupos de crianza, grupos de apoyo, lugares de lactancia, todas estas cosas son muy, muy beneficiosas para cualquier mamá reciente.